¡Luchara! ¡Cabezas Grandes! ¡Espectro! ¡Sea quien sea! ¡Los negociantes! ¡Hasta las mismas chotas! ¡A nosotros! ¡A la fortaleza! ¡No nos va a importar quiénes sean en esta arena! ¡Porque nada más en esta arena! ¡Son estelares! ¡En el área metropolitana! ¡La fortaleza es la que manda! ¡Con la voz está el señor! ¡Ya saben banda! ¡Ya saben! ¡Que nosotros venimos por las cabezas grandes! ¡Negociantes! ¡Chotas! ¡Mexicanos! ¡Que nos pongan! ¡Porque si les pusimos a los del consejo! ¡Venimos a plantar bandera de la fortaleza! ¡Porque recuerden que Naucalpan también es casa de la pura pinche fortaleza! ¿No les están diciendo algo importante los negociantes por ahí? Pues estaban incluidos ustedes en este equipo, de repente pues algunas diferencias y demás, y hoy vienen a tocarles prácticamente las cosas. La fortaleza siempre hemos sido algo y seguimos con esa misma tonalidad, siempre hemos sido alguien que sabe reconocer el talento. Éramos parte de los negociantes, sí, pero nosotros estuvimos un poquito más en stand-up. Fresero y Demonio han hecho muy bien las cosas, pero hoy lo único peor que tienen por no ser, o nosotros ser parte de los negociantes, es que ahora somos sus rivales y somos sus peores rivales cabrones. Hacerles frente a Draco, ¿no? Ya es un tiro de frente, ya está el tiro cantado, nosotros estamos en la mejor disposición, nada más que se decidan, y aquí está la fortaleza. Hay grandes rivales a los que se enfrentan, repito, y no se llevan la victoria, pero al final se reconocen arriba del código. Mira, creo que nos vamos satisfechos, la gente nos recibió, ustedes lo vieron, nosotros no vamos a decirlo, se escuchó, se vio, hoy nos ganamos, nos descuidamos, tuvieron que trabajar los dos para rendir a Draco y los dos para rendirme a mí. Hubo una superioridad en América, pero frente a frente, mano a mano, ni uno nos gana. Siempre muchísimas gracias, señores.